Hoy en día, con el fin de que tu empresa crezca, y puedas ganar todo el dinero que deseas, mucha gente comparte consejos en internet que tal vez hayas aplicado, pero no hayas logrado nada. Es agotador no encontrar los consejos correctos, pero, no te preocupes. Para arreglar esta situación hoy te traemos 5 sencillos consejos, sí, pero no de cualquier persona, sino los 5 mejores consejos de una de las personas más aptas para hablarnos de ganar dinero. Estos son los 5 mejores consejos de uno de los empresarios más exitosos, y con más dinero en todo el mundo, u ahora en Buffet. Hemos dejado el mejor consejo en medio de todos, no te lo pierdas. Primero, invierta en lo que sabe y nada más. Una de las formas más fáciles de cometer un error evitable es involucrarse en inversiones que son demasiado complejas. Muchos de nosotros hemos pasado toda nuestra carrera trabajando en no más de un puñado de industrias diferentes. Probablemente tengamos una comprensión razonablemente sólida de cómo funcionan estos mercados en particular, y quiénes son las mejores empresas en el espacio. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas que cotizan en bolsa participan en industrias en las que tenemos poca o ninguna experiencia directa. Esto no significa que no podamos invertir capital en estas áreas del mercado, pero debemos acercarnos con cautela. En mi opinión, la gran mayoría de las empresas operan negocios que son demasiado difíciles de entender cómodamente para mí. Seré el primero en decirles que no puedo pronosticar el éxito de la cartera de medicamentos de una empresa de biotecnología, predecir la próxima gran tendencia de moda en la ropa para adolescentes o identificar el próximo avance tecnológico que impulsará el crecimiento de los chips semiconductores. Este tipo de problemas complejos afectan materialmente las ganancias generadas por muchas empresas en el mercado, pero se puede decir que no son previsibles. Hay demasiados peces en el mar como para obsesionarse con estudiar una empresa o industria que es demasiado difícil de entender. Es por eso que Warren Buffett históricamente ha evitado invertir en el sector tecnológico. Si no puedo obtener una comprensión razonable de cómo una empresa gana dinero, y los principales impulsores que impactan en su industria en 10 minutos, paso a la siguiente idea. De las más de 10.000 empresas que cotizan en bolsa, no más de unos pocos cientos cumplen con los estándares de simplicidad empresarial. Se pueden evitar muchos errores permaneciendo dentro de nuestro círculo de competencia. Tercero. Cuando compre una acción, planee conservarla para siempre. Una vez que se ha comprado un negocio de alta calidad a un precio razonable, ¿cuánto tiempo debe mantenerse? Warren Buffett claramente adopta una mentalidad de comprar y retener. Ha ocupado algunos de sus cargos durante varias décadas. ¿Por qué? Por un lado, es difícil encontrar negocios excelentes que continúen teniendo un futuro brillante a largo plazo. Además, las empresas de calidad obtienen altos rendimientos y aumentan de valor con el tiempo. Como dijo Warren Buffett, el tiempo es amigo del maravilloso negocio. Los fundamentos pueden tardar años en afectar el precio de una acción, y solo los inversores pacientes son recompensados. Por último, la actividad comercial es enemiga de los rendimientos de las inversiones. La compra y venta constante de acciones corroe los rendimientos en forma de impuestos y comisiones comerciales. En cambio, en general, es mejor comprar bien y esperar. Cuarto. La diversificación puede ser peligrosa. En mi opinión, los inversores individuales obtienen la mayoría de los beneficios de la diversificación cuando poseen entre 20 y 60 acciones en una serie de industrias diferentes. Sin embargo, muchos fondos mutuos poseen cientos de acciones en una cartera. Warren Buffett es exactamente lo contrario. En 1960, la posición más grande de Buffett era mínima. En pocas palabras, Warren Buffett invierte con convicción detrás de sus mejores ideas, y se da cuenta de que el mercado rara vez ofrece grandes empresas a precios razonables. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Observará que nuestras principales participaciones en acciones son relativamente pocas. Seleccionamos dichas inversiones a largo plazo, considerando los mismos factores que estarían involucrados en la compra del 100% de un negocio en operación. Es difícil encontrar inversiones que cumplan con esta prueba, y esa es una de las razones de nuestra concentración de participaciones. Simplemente no podemos encontrar 100 valores diferentes que se ajusten a nuestros requisitos de inversión. Sin embargo, nos sentimos bastante cómodos concentrando nuestras participaciones en el número mucho menor que identificamos como atractivo. Cuando surge tal oportunidad, se lanza. En el otro extremo del espectro, algunos inversores diversifican excesivamente sus carteras por miedo o ignorancia. Poseer 100 acciones hace que sea virtualmente imposible para un inversionista estar al tanto de los eventos actuales que afectan a sus empresas. La diversificación excesiva también significa que es probable que una cartera se invierta en una serie de negocios mediocres, lo que diluye el impacto de sus posiciones de alta calidad. ¿Cuántas acciones tienes? Si la respuesta es más de 60, podría considerar seriamente reducir su cartera para concentrarse en sus participaciones de mayor calidad. 5. La mayoría de las noticias son ruido, no noticias. No hay escasez de noticias financieras que lleguen a mi bandeja de entrada todos los días. Si bien soy un lector de titulares notorio, me olvido de casi toda la información que recibo. La regla 80 y 20 afirma que alrededor del 80% de los resultados se pueden atribuir al 20% de las causas de un evento. Cuando se trata de noticias financieras, se diría que se parece más a la regla 99 y 1, el 99% de las acciones de inversión que tomamos deben atribuirse a sólo el 1% de las noticias financieras que consumimos. La mayoría de los titulares de noticias y las conversaciones en la televisión están ahí para generar rumores y desencadenar nuestras emociones para hacer algo, cualquier cosa. Como inversores, debemos preguntarnos si una noticia realmente afecta el poder de ganancias a largo plazo de nuestra empresa. El mercado de valores es una fuerza dinámica e impredecible. Tenemos que ser muy selectivos con las noticias que elegimos escuchar, y mucho menos actuar. En mi opinión, este es uno de los consejos de inversión más importantes. No te preocupes más, no hay margen de error cuando te habla una persona con tal experiencia como el multimillonario Warren Buffet. A menudo hacemos que la inversión sea más difícil de lo necesario. Sigue el enfoque de Warren Buffet. No necesitan ningún tipo de experiencia universitaria o títulos para realizar esto, pero eso no significa que siempre sean fáciles de seguir. Adoptando algunos de los consejos de inversión de Warren Buffet, enfocándonos en el largo plazo, apegándose a acciones de dividendos de primera clase, permaneciendo dentro de nuestro círculo de competencia, podemos administrar mejor nuestras carteras para reducir la cantidad de errores costosos que cometemos y acercarnos continuamente logrando nuestras metas. Imagínese cuántas noticias pesimistas se originaron en sus vidas corporativas. Sin embargo, todavía están en pie. ¿Realmente importa si Coca-Cola no cumplió con las estimaciones de ganancias trimestrales en un 4%? ¿Debo vender mi posición en Johnson & Johnson porque las acciones han caído un 10 desde mi compra inicial? ¿Con la caída de los precios del petróleo reduciendo las ganancias de ExxonMobil, debería vender mis acciones? La respuesta a estas preguntas es casi siempre un rotundo no, pero los precios de las acciones pueden moverse significativamente a medida que surgen estos asuntos. Los medios de noticias financieras también deben hacer estallar estos problemas para seguir funcionando. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.